La felicidad es frágil como una pluma que el viento va elevando al pasar Vuela muy leve, más tiene vida breve, precisa que haya viento al volar La felicidad es frágil como una pluma que el viento va elevando al pasar Vuela muy leve, más tiene vida breve, precisa que haya viento al volar Precisa que haya viento al volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!